En la vía pública de la colonia Portales de Morelia, un hombre desconocido fue encontrado sin vida. Dicha persona no tenía huellas de violencia y posiblemente sufrió sobredosis de alguna droga, pues se le halló una jeringa, comentaron contactos policiales. Fue durante la tarde del jueves anterior que unos peatones localizaron al individuo, quien yacía a una banqueta de la calle Antonio de Villarreal. Rápidamente los ciudadanos alertaron al número de emergencias 911. Luego, unos paramédicos arribaron al sitio y confirmaron el fallecimiento del sujeto, quien tenía entre 25 y 30 años de edad. Además vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, chaleco verde y tenis negros de la marca Nike. Policías locales delimitaron el perímetro y después llegaron los expertos de la Coordinación General de Servicios Periciales, quienes procesaron la escena en tanto que los agentes de la atención inmediata iniciaron las investigaciones pertinentes. Por último, el cadáver fue trasladado a la morgue, donde un médico legista le aplicó la necropsia de rigor para determinar la causa de su defunción.